Míralas, mira que lindas que son, saben de todo un poco, hay de todo un poco, todo aquello que te gusta, que te llena el corazón, las mejores entrevistas que te mueven, de todo un poco. Bienvenidos una vez más aquí de todo un poco, mi nombre es Gloria Jiménez, el día de hoy les tengo un anuncio y tenemos a la nueva directora de la Iniciativa Latina de Merriam University y ella viene a compartirnos acerca de esta noticia, las becas, admisiones y mucha información más, pero antes vamos con nuestros compañeros de Telemundo Nacional que nos tienen una historia muy interesante. Hay buenas noticias para los contribuyentes en Estados Unidos y es que para el año 2025 se aplicarán cambios y ajustes en su declaración, entre esos está el aumento de la deducción estándar, pero si se pregunta qué significa esto y cómo puede afectarlo, lo invito a ver el siguiente reporte. El motivo es de proveer ese alivio, cuánto es ese alivio depende de la situación. Y es que al momento de declarar sus impuestos son varios los factores que influyen que hace que cada caso sea diferente, sin embargo este martes el IRS anunció ajustes para la declaración de impuestos de 2025, entre ellos el aumento de la deducción estándar. Bueno, la deducción estándar es una cantidad específica en dólares que reduce la cantidad de ingresos que una persona tiene que cumplir para pagar impuestos. Es decir, es el monto que debe restar a sus ingresos totales para que a partir de allí declare sus impuestos. Con el ajuste anunciado por el IRS, para un contribuyente soltero el monto será de 15 mil dólares, es decir, un aumento de 400 dólares comparado con 2024, mientras que para una pareja casada será de 30 mil dólares, lo que representa un aumento de 800 dólares. Ahora, para aquellas personas que son la cabeza de familia, el aumento fue de 600 dólares este año, ubicando la nueva deducción estándar a 22 mil 500 dólares. Veamos un ejemplo, si usted es un contribuyente soltero y ganó en 2025 50 mil dólares, para la declaración de impuestos podrá restar 15 mil dólares, que representa la deducción estándar. El resultado serán 35 mil dólares y ese es el monto que va a declarar. Después de ahí, obvio, si hay créditos o otras deducciones, se basará a ese número. Para quienes no aplica la deducción estándar, es importante que sepa que la tasa marginal, que depende de sus ingresos anuales, se mantiene en un máximo de 37%. La vocera del IRS recalca, y esto es importantísimo, que aunque estos ajustes aplican para el año tributario 2025, no tomarán efecto hasta la temporada de impuestos de 2026. Muchas gracias a nuestros compañeros de Telemundo por esta importantísima entrevista que han compartido con nosotros. Bueno, como les prometí, el día de hoy tenemos a una querida amiga de la comunidad latina. Su nombre es Marisa Zambrano y es la nueva directora de la Iniciativa Latina para Merian University. Bienvenida Marisa, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias Gloria. Pues muchas felicidades por este nuevo título, esa promoción y también por todas las cosas nuevas que yo sé que con toda la pasión que tienes vas a lograr. Ay, muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿cómo han sido estos años en Merian? Cuéntame, ¿qué es lo que tú hiciste antes de ser directora? Sí, bueno, yo estaba trabajando en el programa de caminos de carreras, estaba trabajando con Manuela Salazar, que conoces, ella fue la directora de Iniciativa Latina, ella comenzó ese programa ahí en Merian. Y la meta era traer estudiantes latinos, pero ya que estaban en la universidad, queríamos que se gradúen, que terminen la escuela, que prepararlos para sus carreras. So, en ese trabajo, creamos varios grupos para apoyarlos, como ALFA, es Association of Latino Professionals, son profesionales que trabajan en negocios en diferentes carreras aquí en Indianapolis. So, para ese grupo, ellos se pueden apoyar a los estudiantes, darles oportunidades para trabajos, para hacer networking, para tener oportunidades y prepararlos profesionalmente. Cuando ya estén en la fuerza laboral, trabajando, estudiando, claro, claro. So, creando esos grupos, porque lo que nos dimos cuenta, más que todo, es que los estudiantes necesitan sentirse que hay un espacio para ellos, donde ellos, you know, ahí pueden sentirse como merecen su educación y hay un lugar para ellos. También creamos otros grupos, como SHIP, estamos creando ese grupo de SHIP, Society of Hispanic Professional Engineers, so, es ingenieros. Para ingenieros. Ajá. Y también, y son todos latinos en esos grupos profesionales, so, ellos vienen y apoyan a los estudiantes. También estamos trabajando con ProHispánica, vamos a crear un grupo de estudiantes de eso, que sabemos que es el grupo tan lindo aquí, profesionales en la comunidad. So, ese es, ese es un modo de apoyar, pero más que eso, Gloria, también creamos un grupo de Familias Unidas. Ajá. Ese grupo también, porque lo que nos dimos cuenta es que los padres también quieren ser parte de la educación de sus estudiantes. Ajá. Como les damos la bienvenida a ellos a la universidad para que se sientan involucrados, se sientan que ellos pueden ir a hacer preguntas con confianza, que hay alguien ahí que les importa. Y como nosotros sabemos que la educación es muy diferente en otros países, ya sea que los padres estudiaron en la universidad o a lo mejor no, no saben cómo. Es un sistema. Ajá, ese sistema, nosotros los apoyamos con darles la bienvenida y formamos este grupo lindo de Familias Unidas. Gracias, qué bonito. Bueno, Marisa, vamos a un corte y regresamos para que nos cuentes qué es lo que va a pasar ahora que eres la nueva directora de la Iniciativa Latina en Mergen University. Vamos a un corte y regresamos. De todo un poco. De todo un poco. De todo un poco.